Voy a cantar Es historia de otros tiempos que me llenan de nostalgia como se vivía en el campo En tiempos de los abuelos todo era limpio, nadie iba a contaminarlo En los ríos de aguas claritas se veían peces nadando Por los montes de mi tierra despertaban la mañana los pajaritos cantando Y con rumbo hacia el corral el ordeñador silbando El cielo en la madrugada se mantenía transparente y el horizonte era claro Y en esas matas de monte vivían muchos animales y nadie iba a molestarlos Se veía el agricultor cultivando su parcela con sus dos bueyes arando Y con rumbo hacia la escuela algunos niños jugando A lo lejos se miraba una casita con sus paradas blanqueándose Percibía en el ambiente el aroma del más trato Compadre William Soto Palante pariente y mi salud a tu padre allá en la Sierra Nevada Hoy ya han pasado los años que estoy viendo con nostalgia Y al campo como ha cambiado Los arroyos cristalinos se le acabaron los peces y mucho ya se han secado Los animales del monte deben de estar escondidos Pues los buscan pa' matarlos comercializan sus piedras Venden de contrabando El cielo se ha oscurecido Con nubes negras todo está contaminado Y aquellos huella y yuguero ya no se ven trabajando Quedan solo los recuerdos de los mejores momentos de aquellos tiempos pasados Los abuelos se murieron y todas sus enseñanzas poco a poco se olvidaron Se perdieron los valores Si los valores y el respeto con el trabajo ya nadie confía Nadie sea de arriba o sea de abajo El egoísmo y la envidia de nuestra tierra sin permiso se adueñaron Por eso es que los violentos nuestros campos arrasaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!